Si el amor se acaba Para siempre Es porque algo amargo aparece Si el amor termina Le da paso al dolor Pero con su muerte Van haciendo otra flor Fue cierto en mi vida Solo naciente Pero con el tiempo Diferente No me pidas nunca Que regrese junto a ti Que no quiero más Esa historia repetir ¿Qué quieres de mí? Que vuelva contigo Y vuelva a sufrir Que echa al olvido Todo lo que ha sido conmigo Mi vida Martirió mi vida Morir ¿Qué quieres de mí? Si las cosas claras quedaron así Que nuestros caminos serían divergentes Busquen otra gente Y sé muy feliz Tus actitudes Y maltratos Mataron el amor ¿Qué quieres de mí? Si el amor se apaga Para siempre Es porque su llama La inguidece No existieron cosas Que la hicieran propagar Pero si mil cosas Que opacaron su brillar ¿Qué quieres de mí? Que vuelva contigo Y vuelva a sufrir Que echa al olvido Todo lo que ha sido conmigo Mi vida Martirió mi vida Morir ¿Qué quieres de mí? Si las cosas claras quedaron así Que nuestros caminos serían divergentes Busquen otra gente Y sé muy feliz Eduardo Zapata De Sechura